Día de hoy me vas a acompañar a comprar mis puntas para ballet Ya mis puntas viejitas se veían algo así, entonces ya era hora de cambiarlas Vine a una tienda de danza, en Colombia realmente casi no hay Estos son mis pies, no son lindos, pero tampoco están tan feos Y comenzamos en la búsqueda de unas zapatillas Esto que ven acá rosado son los protectores para los pies, que se llaman conejos Estas son una marca nueva que estaba probando Tienen un precio de $650,000 Me gustaron, pero no me encantaron Esta era la segunda opción, que son marca Gaynor Una marca que ya había usado antes y me gusta Sino que son demasiado costosas Estas cuestan $720,000 Y ellas pueden durar 2, 3 meses Aunque yo las hago durar muchísimo más Este es mi pie y yo tengo mucho en peine, entonces necesito unas puntas que sean duras Estas fueron las elegidas, son muy lindas Yo compro mínimo 2 al año, pero hay bailarinas profesionales Que compran cada mes Estas zapatillas son las de media punta y tienen un costo de $120,000 Me llevé estas medias que cuestan como $65,000 Y también me llevé este conjunto que está súper lindo De trusa y falta por $112,000 Ya aquí llegué a mi academia, me peiné Así me quedaron las cositas puestas, me gustaron mucho Y yo siento que el ballet sigue siendo algo muy costoso En mi Instagram les muestro más de mis clases Cuéntenme si les gustó y qué les parece